Buenas jugadores y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida jugando a o como lo queréis llamar para ello me acompañan Rebolledo, Topete y Diego el servidor vamos a jugar a River Boats un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente unos 90 minutos y a partir de 10 años así que se han venido los fieles del canal a echar una partida a este River Boats editado por SD que de aquí le mandamos un saludo así que bueno vamos a empezar jugador inicial? yo mismo, bueno pone que es Sarazas pero... eso ya no le ha gustado a... no es que a mi me mola que te diga el último que yo que sé el último que haya estado en Nueva Orleans no, yo creo que esa persona con el Dragon Castle es el último que haya visto el Dragon bueno, oye, oye... es como... anda... anda ya... bueno empiezo yo... vale pues yo... me voy a quedar... que cuesta poner una cosa más... que cuesta... yo me voy a quedar con esto... y en esta ronda yo voy a tener una coseta nada más... y lo vale... claro... pues no pasa nada... ya está... vale... pues empiezo yo... ronda uno... yo me cojo un señal y lo coloco... lo voy a colocar... intenta meterte un poco más para acá... es que entonces no puedo poner mis barcos... bueno cuando llegue ahí ya hablaremos... a ver este sí se ve, ¿no? sí... aquí... ya vale... empiezo... ¿ese la has puesto? porque es mi bolo... vale... es donde nos salga del... tete... ¿cómo? el tete... que es donde queramos... diamante... diamante es esto... diamantes... en... trébol... ah no es lo mismo... parecía lo mismo... eh... fíjate en el... en el simbolito que tiene... que eso sí que está bien... que lo pongan... para los cartónicos... en la estrella... que no puedan distinguirlo bien... no pero cada vez más juegos lo ponen... y eso es un punto... quinto... en la pica... ¿ya? mhm... eh... lo grabé en el comodín... corazones... ¿cuántos se sacaban? ocho... ocho... este el siete... faltan más... ¿no? correcto... no... yo tengo siete... Ah... pero falta uno más... ese... sí... trebol... bueno... pues listo... pues ya está... fase uno hecha... ahora lo de la moneda... si alguien quiere pagar moneda... ¿no? no... eso es cuando la estás colocando... tú puedes pagar una moneda para decir... ¿No lo coloco ahí? No, pongo donde quiera. Ah, vale, vale. Durante, vale. Donde quiera. Ahora, fáselo. Me llevo una moneda. Ya no ha hecho el lío. No, está aquí. Y ahora ya empezamos a coger. Vale. Voy a coger... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ya lo coloco. A ver bien. ¿Ya lo hago yo? Sí. Coge. ¿En ese momento ya cobran dos puntos? Sí, aquí sí. Dos puntitos. Si en algún momento hay que arrollar huecos, por ejemplo, imagínate que solo te quedan de uno, no quedan losetas de uno, se repone todo el tablero. Y sigue descolocado. ¿Y detrás? Lo mismo. A ver, pues te el ejemplo de uno por poner el ejemplo de uno. Dos puntos para el azul, por favor, please. Y para mí también. ¿Para Diego no? Un puntito. Y se puede coger, en caso de que tenga un tío solo, una ficha única. A ver, esto tú estabas le vas a rellenar. O sea, que al final todo lo vas a rellenar. Sí, sí. Si no hay para que rellenar, se va a rellenar. Dos puntos, por favor. Pues... Dos... Dos puntitos, también. No, un punto, un punto, un punto. Este es uno, uno, pero... Sí, espero que... Vaya un puyé. Madre mía. Un punto. Que bien tableras, patatas, eh. Ya. Un puntaco Un puntito Se han acabado Si yo tuviese que coger una de tres Por ejemplo Y no hay Entonces si se repone todo A ver De tres Si no hubiese de uno Porque entonces si puedes rellenarlo con huecos de uno ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ahora por ejemplo Yo no puedo decir Ah, te cojo una de dos Ahora estás forzado a coger de uno ¿Me habéis contado el puntico este? Ese no Muy fácil Tienes dos, tres y cuatro Cuatro puntos Vale, pues yo voy a coger Yo no tengo ya hueco Claro, tú ya lo puedo No puedo apagar ni ya, ¿no? No Pues yo cojo este Que no me lo apunto Y se finís No Ah, no, tú te quedas un hueco No, te quedas otro Tío Maris Y Voy a pagar una moneda Para coger Dame una patata de un Diez Y eso es Pago una moneda Y coges la que tú quieres La que tú quieres Y luego balasas tú Ahora, listo Fase tres Esa la mía Muevo aquí al Capitán de puerto este Y cobro Todos los de un mismo terreno ¿Correcto? Claro No, ahora tú tienes que elegir los barcos Claro, por ejemplo Si yo cobro Las mazorcas Cobraría tres Podría coger hasta tres No, te vas a coger el de tres Literalmente Si gastas tres Te vas a coger el de tres Si gastas dos Te vas a coger el de tres Pero que no tienes por qué estar juntas Las puedes coger de distintos sitios Ah, coño Bueno Pero así está más bonito Si creas que no Siempre oye Así te viene bien lupa Puntuar granja y cosas así A ver El de tres Me lo pongo aquí Me da tres puntos de victoria Y muevo Al capitán este de puerto Al Vale Ya está Ya lo voy Ah, vale Ahora voy Y esto no se rellena No Por eso ese No se puede conseguir Ahora tienes que pagar una moneda Para poder coger No A la siguiente ronda se repone Pero en esta ronda Si tú quieres ese Tienes que pagar Vale, vale ¿Qué era esto del nueve? Que cuando tienes nueve De un mismo tipo Sin trabajadores Te lleva uno de lo que sea Exactamente Empieza con tres monedas ¿No? Sí ¿Aguien quiere un bombón? Vale Yo cojo dos De maíz Me quedo con esta Son dos puntos de victoria Y muevo a diseño Una Ya sabemos para qué sirven Todos los accesores De la mesa De la mesa pija Para la basura Es una basura De la tuya Me mola mucho Tirarla ahí Vale ¿Este dónde ha ido? Mío En el primer turno Se lo doy igual Es el beneficio de coger Tío Claro Porque yo cojo Uno más Me lo agencio yo ya Para mí Al coger uno Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Vale Uno más que nosotros Que ella está contando Pero yo se ha puesto más Tío Ya estaba yendo Y estaba haciendo trampa Sí Imagínate que tengo ocho patatas Yo puedo quitar dos Nada más ¿No? Claro Ah vale No estás obligado a cogerla No Un punto Y avanzado al Al maestro Vale Pesquero ¿Puedo decidir No Recuperarlo? ¿Cómo no recuperarlo? Yo aquí no quiero recuperar más Claro Pero va a tener menos Para colocar A la siguiente El de uno Pues me llevo el de uno Y muevo tres Un, dos, tres Y una monedica Vale Yo pago una moneda Doy una carabaza Y me llevo esta Y me llevo tres Y una moneda Pago tres Estos dos son exactamente iguales No Esto mueve un espacio nada Claro Intercambia el punto por el movimiento Vale Yo recupero el maíz Que es el de dos Pago una moneda Y pues me voy a llevar este Que es un puntito Uno y dos Y un puntito Ahí no hubiesen venido más unos marcadores de madera Unos cubitos ¿Dónde? Para el marcador de puntos Más que la fichita esa Ya bueno Lo bueno de esto es que Le da la vuelta Y viene la fichita Ah bueno Un cubito Y por cada cara Con una pegatina Claro Un circulito de madera Vale ¡Vamos! Un cualquier착o Un infinito de madera ¡Vamos! erstral de madera Yo gasto uno Pago una moneda Cojo este Avanza tres Uno, dos y tres Y cojo una moneda Paso Gasto los dos Pago una moneda Y pongo esto Puntico de victoria Y avanzo dos Uno y dos Siguiente fase que es la cuatro Y ahora Cojo el que quiera ¿Esto qué era? O siete puntos o mueve Un espacio al tío Y el beneficio es que puedes meter Un muñeco tuyo en las mayorías Pero ya se te queda ahí toda la partida ¿Correcto? Sí Yo vamos Siete puntos y mueve el tío Un espacio Sí, imagínate Aquí Sí, consigue siete puntos Y tu práctica de puerto Avanza un paso Pocas fe tenéis en mí Y me la pongo aquí Sí Vale Y además gano esto ¿Puedes meter un tío? Solo uno Sí En tu espacio Yo cojo esta Eso es Esto cinco puntos por cada pozo Cuando lo cobre Vale Y yo lo que voy a hacer Voy a apagar Pago una moneda Eso es muy fuerte Porque puedes elegir lo que quieras Claro, pero el orden es importante ¿Cómo lo hago? Cojo esta El orden en el que coges las cartas Es importante Entonces tú ahí Gasta una moneda Sí, coges la que quieras Es un punto de la historia La moneda, ¿eh? Para monedas es durete Pero deja la que quieras Ahora Ya hemos cogido todo ¿Seguimos cogiendo? ¿O estamos cogiendo una cada una? Estas las quito y repongo O simplemente pongo aquí Con esa caca Con esa caca Fase Y no te lleva el bondo tampoco Si coges la caca Bueno Claro Yo por ejemplo me he cogido una moneda Yo hago una moneda O muevo al maestro constructor O una mayoría O sea Al percuero Y vamos a ver a Al puertero este Vale Y ahora mandamos a esta gente Tú puedes decidir no mandar Bueno, no me he equivocado ¿Por qué? Ese es que me suena a mí Que solo podemos coger dos barcos Cada ronda Porque si no se acababan ahí Todo Digo un rato dando la vuelta Y digo Aquí hay algo que no me cuadra Digo, se acaba el montón Vale, pues a partir de ahora Solo dos barcos Pero si es que no va a haber Para acabar el juego Claro Pues vamos a devolverlo Lo devolvemos Gana las monedas y ya está Yo, claro Yo esto lo he hecho con una moneda Uno, dos Uno, dos Una moneda Quitamos un punto de victoria Este Y recupero una moneda ¿Y tú, señor? Recupero otra moneda ¿Qué, señor? Con los que ha gastado por cogerlo Hostia, claro Y cuánto es Si ese era dos Eran dos Pues tiene que ser el maíz Yo eran dos y tres Dos y uno Eran dos Claro, es que eso también cambia mucho Porque entonces Sabes que muchos se te van a quedar aquí Ya está, ¿no? Sí Yo elijo Y quítate los puntos de victoria Los puntos de victoria Ah, pues solo era Uno Y este que ya me Ya está Vale Yo gano una de estas tres cosas Sí, lo que tú quieras ¿Qué? ¿Manda un señal ahí? ¿Una moneda? ¿O avanza un espacio? Avanza un espacio Vale, ya Empieza tú puntuando Tú Hasta dos muñecos La fase uno Son dos muñecos Vale Vale Mando a dos muñecos Pero si los mando Los pierdo Claro Efectivamente Que lo único que podía mandarlo era Bueno, no tengo el pozo No puedo ¿O lo cojo el pozo directamente? ¿El qué? Si no tiene el pozo Si no tiene el pozo ¿Cómo lo va a coger? Vale Venga, lo mando aquí Pues ahora siete puntos de victoria Y avanza el muñeco Y este se va a la mierda Sí O sea, pero no se te queda ahí puesto En plan de ya lo has puntuado una vez Eso en cada ronda lo puedes puntuar Ah, claro Tienes que poner el muñequillo ahí Ya no lo usamos En el muñeco Claro Y ahí hasta Que si no cada ronda siete puntos de victoria Ahora entonces ya tiene más sentido Y hasta no pasa nada más, ¿no? Pues yo estoy en la mierda realmente Puedes no gastarlo Puedo no gastarlo Y ganar puntos Si pago una moneda No, no tengo No, aquí no te pagas Puedo no gastarlo Y me da dos puntos Sí Pues cuando acabe la ronda Es que no tengo más opción Es que esta acción Sí Más adelante será buena Pero... Y no hay más opciones No Lo coloco Lo hostiesto Bueno, pues ya está Pues no lo coloco Y dos puntos Dos puntos Azul Ah, pero a mí Me tenías que ver Ponte uno Y otro dos No, porque tú lo has usado Este no es este al final No, si uno Porque no ha usado uno Y este Y otro porque hay aquí un señor Vale, o sea Tú en tu turno Digamos los pones todos, ¿no? O sea, uno, uno, uno O sea, del tirón todos Vale Solo puedes poner dos Ok Porque estamos en la primera En la cuarta ronda Puedes poner tres Ok Y los parques igual En la última ronda Son tres Nada Porque digo Había dos fases Que eran de poner Vale Uno más que en otro sitio Ya hemos terminado La primera ronda Vale, esto va como un tiro En la ronda cuatro Tras barras Va como un tiro Pues ahora se repone todo Esto va de abajo aquí Echa la carta No esté la carta igual Pero está Se conecta uno en cada hueco No dicen si se descartan Las que había anteriormente Coloco una carta de oportunidad Porque arriba en cada uno De los cuatro espacios En el tablero Nueva Orleans De los cuatro Entonces Supongo que sí Se quitarán Y estas cartas Que se ponen coger Ya no va ¿Cuál? No, supongo que ya Están ya fuera Para siempre O sea, ya Aunque apague De hecho creo que las cartas Están contadas Por si se cogen Cuatro Las cuatro Que van saliendo Vale Pues devuelve la fichita ahí Y ahora tú El jugador inicial No, no pueden estar contadas Porque si los cuatro jugadores Cogen de aquí Toma Hay que quitarse Ahora tú Como somos tres jugadores En la cuarta ronda El jugador inicial Es el que menos puntos tiene Sí, bien Por empezar tú Bueno 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 Pues 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 ¡Suscríbete! Un sumo será un punto... Por la más larga O por las que estén fuera Por lo que estén en los bordes Claro Un punto por cada... Sí, en el borde, ¿eh? En tu tapete de jugador Tapete Tapete Uh, bueno, ahora soy a la fase Me llevo esto, ¿aquí no? No, lo colocas ya directamente Y ahora empieza a sacar ocho caras ¿Esta es la para dejado? Sí Se manejan siempre, ¿no? Ah, es la que es la musa Están aquí Ah, vale Estrella, Dan Donde queráis Estrella, Dan Donde queráis Tres bols de hoja Menos más que he cogido Porque voy justo Pika Pika De Pika and Delivery Ah, vale Pika and Delivery Donde queráis Vale, yo ya Y por último La última Pika O sea Rombos Diamante Diamante Diamond No diamante Madre mía Diamond El inglés La oído Cristóbal La de un escado frío Diamante Madre mía Diamante Yo cojo esto Yo la empie Esta Dos puntos ¿Tú eres el negro? No, pero empezarías cogiendo Ah, no, tú porque eres De la fase Correctísimo Ya la va a ir Joder, me has quitado Lo que querías ¡Qué pena! Vaya un penoso Dos puntos Colega Un punto Un rey Bueno, yo otro Jopacha Este sí que no hay límite, ¿no? Esta ronda No Un puntillo Para la malla Dos puntos Para el azul Dame una de patata De uno Un otro punto Tío Tío, mi paliza No está dando, ¿no? Tío, ¿por qué me quitáis? Más Más Pago una Y me voy a coger Un maíz ¿Este? No El trigo Eso Y tú ya has cogido, ¿no, Chango? Sí Pues yo voy a coger calabaza ¿Me toca? Otra moneda Y otro trigo Paga, paga, paga Pagá, ¿no? Ya por eso que digo Que pague, pague ¿Ya? ¿Estamos todos? Correcto Para el fase 3 Fase 3 que voy yo Muevo aquí a mi amillete Uno Y compro barco Máximo dos Máximo dos Pues yo voy a Cobro el maíz Uno, dos, tres, cuatro y cinco Que es este aquí Es la baja, la baja, la baja Es obligatorio Sí, sí, claro Para que ahora El que compre el cinco Paga una moneda No es que es obligatorio Es que es el otro Entonces me da un tío verde Puedo poner Un tío en la mayoría No lo ponga, ¿eh? Y Ya está ¿No te pasa? No, 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 no ¿No? Cinco para después Si acaso Si acaso Vale ¿Cómo se consiguen los pozos? Con nueve losetas Ni las tiene ahí Nueve losetas iguales Vale Pau Pau Tres Seis Y siete patatas Le cojo este Que es uno Lo que yo quiero Que va a ser un pozo Que lo pongo Aquí Lo ponen automáticamente Cuando lo ganan Claro Y tres tíos A las mayores ¿Y los puntos cuando te lo dan? ¿Qué puntos? Cuando yo le pongo Un tío verde Vale, es verdad Que me dan uno Por cada hexágono Igual que esté junto Pero lo O sea, me refiero Lo tienes Está obligado a ponerlo En patatas Porque lo que ha hecho De nueve son patatas No, no, no Tú lo pones ¿Mandas tres? Lo único donde lo tienes que poner Es En un espacio vacío ¿No? No puedes ponerlo donde haya Personas El pozo ¿El pozo? ¿Dónde tú quieras? Como seis personas Sí ¿Vas tú? Bueno, yo sí Pues yo voy a usar El A ver ¿Quién es por ahí? Eso, eso Vale Pues voy a cogerme Tres Tres Que va a ser Este Tres puntos de victoria Y uno Y avanzo Vale ¿No estaba el veinticuatro? No Estaba el veintitrés Has dicho tres, ¿no? Dos Sí, sí Pero me salta En el veinticuatro Y como son dos Un puntito de victoria Y muevo Y ya no Ah, bueno Tú sí puedo embarcar Sí, ya puedo embarcar ¿Qué va a ser? Dos patatas Cojo este Son dos puntos de victoria Y un señal Y como ya he liberado nueve Nueve patatas Me cojo otra cosa Que va a ser O sea, eso ya puede siempre Una vez que tengas nueve liberado Y hasta lo acabo de liberar ahora mismo Me voy a coger Una granja Lo pongo aquí Qué bien te ha venido, ¿eh? Anda, que no Ya para ahora Madre mía No va a ser pedazos Yo hago cuatro No, ya no Ya está, que son dos barcos Solo se me han comprado dos barcos Pues oye, son dos barcos Ahora ya se ha empezado La verdad es que sí Eso me raya todo bien Porque ahora no es el orden normal Cojo una granja de esta escuela La puedo poner aquí, ¿no? Sí Es obligatorio ponerlo en este mismo momento A ver, entonces La granja como te contó Las que sean iguales Alrededor Y el pozo en hilera El pozo en los que se estén tocando Las que se estén tocando O sea, los grupos de aságonos Que estén del mismo tipo Donde esté el pozo Siguiente fase Entonces, ¿no? Que es la cuatro Yo tengo un punto de victoria ¿Cómo va? En un espacio vacío, Chan ¿Ves? ¿Y es obligatorio ponerlo en ese mismo momento? Los graneros ponen tantos puntos Se reciben Deben colocarlo inmediatamente Entonces Como eso no lo sabía Me lo vais a permitir No te lo permití Sí, porque Había hecho tres Diego el llanto Son los mismos tres que cogía antes Diego el llanto Con la llorera Ha aparecido ahí Tenía que aparecer en algún momento Vale ¿Qué estás tú? Empiezo yo Que voy a coger este de aquí Yo me cojo ya el punto de bonificación Me ha avanzado el amarillo Vamos a hacerlo por orden Como viene Vamos a ver ¿Cuál? Vale Punto de victoria de bonificación Sí Ahora No, no, no Ya me he sumado Ahora me sumo dos Uno y dos Y ya está Y ya está Ahora voy ya Yo voy a coger Que me da un señor verde Yo quiero mirar las cartas Pero a lo mejor no me interesa comprar ninguna Es que si no te interesa No te jodas Si lo miras De hecho lo dice ahí Si lo mides No hay nada que te guste Tienes que cogerlo de ahí Obligatoriamente Es el rico Esto es Por cada set Por cada set de todo Me imagino Claro Hay cinco tipos de eso Ostras Yo quiero mirar las cartas Por si no me interesa De hecho esto está aquí por lo mismo Para que cuentes Las que hay ¿No? Claro Y veas si te interesa No te interesa arriesgarte Vale Pues se finir Falta la quinta La quinta Se finir Yo avanto el puerto El del puerto El maestro Y esto si pongo aquí el verde Ganaría Cuatro Cuatro puntos de historia Claro Me estoy quieto Falta Gana Entonces Un punto Por el verde que no ha usado Dos puntos Río Pongo aquí Ocho puntos Ocho Cuatro Ocho puntitos Demasiado pronto lo has hecho tú eso Tenías que haberte esperado Voy ya, ¿no? Pongo aquí Que son Seis puntos Seis puntos No lo has esperado Pero bueno Es que si no Otra Pongo que quería otra ronda De dos puntos Debes ir puntuando En la siguiente Yo intentaré A ver si puedo Rascar Y ya está Y dos puntos Por esto Y tres por eso Cinco Un, dos, tres Por el cinco Tres por esto Ah, uno Quebrado por Es verdad Y yo un puntillo por este Uno, dos y tres ¿Qué traes? Yo tres Uno y dos A ver ¿Cuál? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Tienes razón Tienes razón Tienes razón ¿Pero sabes por qué has hecho eso? Porque has visto que me estás acercando Y han dicho No, no, no Que se acerque arriba Ante el control Yo he empezado muy fuerte Pero ya me estoy desinflando Reponemos Sí Esto se quitan O simplemente se reponen No, no se quitan Tienes que ir a añadir Y los barcos igual De vela Pues no es tan O sea, pensaba No era tan 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 Ligerito No, de tiempo O sea, de ritmo Pero que es ligero Sí Este lo puede jugar Cristóbal No A ver Que soy y se les significa Que Cristóbal Vaya a ir más rápido Qué malo, eh Menos más que Cristóbal No está viendo esto Vale Aquí lo marco ¿Por qué está el señor de las anillos De repente? ¿Qué pasa? ¿Voy yo ahora? Sí No es el señor El hobby No es el señor de las anillos ¿No es el hobby? No Un saludo a Hobbit Tonio Pásame la última No, esta también Vale Vale Yo me cojo aquí al amigo Lo pongo ahí Yo me voy a quedar sin poner uno Y saco las cartitas ¿Dónde está el almacén? ¿Este son, no? Sí Vale Diamante Puedes no ponerlo Diamante Pero no Tienes que pagar la moneda Para ponerlo donde tú quieras Pero tienes que ponerlo sí o sí Diamante 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 Corazones Espera, espera Ah, perdón, perdón Perdón, perdón Madre mía El acelero Con el ritmo latino y caribeño El acelero Corazones, ¿no? Con razones Corazones de nuevo Estrellita Para buena moneda Vaya, qué suerte, ¿eh? Dibla que no me va a dar con el puz Corazón De melón Uno, dos, tres, cuatro, cinco Que van tres Para buena moneda Trebol Trebol Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo ya Corazones Este es mi último No sacan Saco ocho cartas igualmente Sí, saca ocho O sea, la última no la va a poner nadie Pero la carta Hay que gastarla Voy a pagar una moneda Vale Y Pues la última es tres goles Pero no la puedo poner nadie A ver, es que es fuerte, ¿no? Ahí Vale Ahora fase dos Voy yo Una moneda Y empiezo iniciando ¡Uh! Y dos puntos de victoria Yo estoy dando dos puntos de victoria Te lo sumo, Antonio Gracias Diego Sudor No viene No viene Oye, está muy bien Un punto de victoria para mí Toma, dame una patata Dios, cómo te gustan las patatas, ¿eh? Ya, ve, anda Y no friticas Y con su huevo Qué rica ¿Va y sumo el punto? La vaca, va Yo no te sumo nada Yo, 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 yo Acabas las patatas Del reino Ya Me toca Madre mía Hay que decirle las cosas Que no hagan eso Pero, ¿por qué quita el muñeco? Tú estás quitando los muñecos Madre mía Rebolledo las está liando ¿Qué has hecho? Él va quitando los muñecos ¿Por qué? No, no, no Ahora, ahora Se me ha ido la olla Te toca... Ah, ¿me toca a mí? Eso es luego No, yo Ah, vale Pero te toca a ti ¿De qué? Te toca a ti Te queda un espacio Esto es verdad Payaso ¿Cuánto había que tenés Para poner pozo? Ocho El pozo te lo pongo A ti te dé la gana Solo que va a contar Las que están juntas De ese mismo tipo Pero cuando tenés Entonces, ¿cómo? Cuando desvelaba ocho Nueve Nueve Lo pones ahí En el simbolito Lo tienes tú ahí No, en este Ahí viene bien Me voy a coger Me voy a coger Una calabaza Yo voy a coger Un nabo ¿Te gustan los nabos? ¿Es un nabo? ¿No es un rábano? Es un rábano No es un nabo Un rabaneri Dos puntos Y yo me cojo Otro rabaneri ¿Otro rabaneri? ¿Qué me falta? Haz el maíz Yo me voy a coger Un rabaneri Yo pago una moneda Para conseguir una mazorca ¿Te la doy? ¿Te la doy? ¿Te la he visto yo? ¿Tienes ahí? Ah, no, vale Es el trigo Ahí, ahí ya está Y yo voy a coger Otro Entonces cuando desvelabas Oye, tengo nueve mazorcas Libres Libres Coge una cosa de esas No tienen por qué estar juntas No tienen por qué estar juntas No tienen por qué estar juntas Es que estén libres Consigo o un pozo O un tío verde O una granja Ok ¿Ya está? Sí Pues listo Tres Avanzo al maestro Vamos a ver Tenéis por ahí ¿Tú qué has hecho? Ah, el de cosecha Ahora aquí Los temarios Y el pozo es alrededor No La granja es alrededor El pozo es grupo de hexágonos Que estén de ese tipo Contando el pozo O sea que Eso te voy a decir Tiene que ser del mismo tipo De donde lo pone Es a mí por ejemplo Me da Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Die Once puntos Ese pozo Pero es que estás en el pozo Puedo ponerlo en la patata Pero no No porque De hecho ahí te conviene Poner una granja Para puntuar diez puntos Que son dos por cada Me conviene poner una granja Mira, pues tres Tres Y va a ser Este Oye Avanzo uno Y tres puntos Un, dos y tres Bueno, da igual ¿Qué? No, si digo yo lo hemos hecho igual Pero cuando hemos puesto la granja Ah, bueno, no se ha apuntado la granja todavía Son dos puntos por los set ¿El qué? Las granjas Ah, pues los que están alrededor Claro Que yo me he puesto seis Creo que son doce Pero bueno, nos ponemos uno y ya está ¿Puntúo el El maíz? Sumamos seis ¿Qué era el negro? Sí Es que al explicarse lo arriba Me acuerdo Eran dos Claro, es uno el punto Cuatro Porque como puede ocupar más espacio A ver, la de cuatro Me llevo esta Además, he desvelado nueve Espera, espera ¿Pero si tiene aquí esa ahí? No puede Pero que no ha pagado Que él es que está cogiendo la de arriba directamente ¿Esta? No, tú has cogido esa Ya, ya, pero que se me ha ido a mi la olla Que me corresponde esta Quita muñeco, coge losetas Coge una granjita Y la puedo por donde yo quiera, ¿no? Espero que esté libre Vacío O sea que aquí no puedo No Todavía O la puedo, me la puedo dejar No, no, no No, no, no Me la puedo dejar yo aquí Mientras me la arregla Y hacer Oye, me te has preguntado lo mismo A Michael Kisling Ahí está el heaven, ¿eh? Ahí la has leído La habéis probado Y lo digo Tito que ya Precinta Y la negra hace más Y por conseguir nueve Otra granja, ¿no? Esta es verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Bueno, cogeis Por lo que queráis Un pozo ciego Ah, bueno Un pozo Lo tienes que colocar, ¿eh? Sí, sí Pero que esté libre también Acuérdate ¿Y yo lo cojo inmediatamente? Sí Mira, ¿qué coño voy a ver esto? Pozo, hemos dicho Que es que esté en hilera O sea, que esté todo adyacente Por lo cual Eso a mí sí me puede interesar En el maíz Pues lo tengo todo Eso sí, ¿no? Y este amigo La granja esta de mierda Que es que la patata era el sitio La patata Pero ya estoy en la miseria Bueno, pues Aquí, pero ahora Ahí sí Es que eso es solo lo que está alrededor Ya, pero me das tres puntillos nomás No, eso Seis Son dos por seis Es que ni siquiera ese, coño Mira, tengo tres Pero aquí ya hay posibilidad Por lo menos de añadirle algo más ¿Voy yo ya? Me está botando mucho, ¿eh? ¿Voy yo ya? Sí, 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 sí Hace un ratillo No, está pensando Todavía Hace un ratillo Pero su cerebro todavía no había dado su Vamos a darle tiempo El ok No había dado el ok Dos patatas Le cojo Un punto de victoria Y avanza Para puntuar el pozo Tienen que estar también vacías Las losetas ¿Cómo? O sea Tú imagínate que yo tengo estos Si tapados ¿Puntuaría con todo? O esta no Yo creo que sí No tiene por qué estar vacío, ¿no? Dice Un punto de estero Pero un grupo contigo De aságonos De cosecha Aquí con el tío Incluyendo el solo El cosecha De estar el pozo O sea Después de expandir La gran No dice que tenga El tipo de cosecha Vale Y mi segundo barco Va a ser Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Seis nabos Lo único que puedo coger Es este Evidentemente Evidentemente no puedo poner Dos pozos En la misma zona Claro Bueno, te dice que Bueno El ejemplo te dice Que puede hacerlo con las granjas Pero que no tiene sentido Ya, pero con el pozo Yo no podría poner otro pozo Aquí para lanzar También esos puntos ¿O sí? No, dice que no pasa De hecho, ya te digo Que el ejemplo de la granja Te dice eso Dice Coloca Un tipo que no tenga Aún un pozo Un tipo que aún no tenga Un pozo Y el pozo Si lo puedes poner Aunque haya trabajado Ah, o sea El pozo si lo hubiese Puedo Sí, el pozo ahí Se puede poner Vale Pues me voy a coger O un pozo O O un pozo Ya, pero ¿Para qué quiero tanto esto? Si después no voy a poder Me cojo una cosa de esto Ya está Vale Pues yo Dos patadillas Uno Y espérate Dos Cuatro Seis Ocho Venga, los mando ¿El qué? Porque tenía también Para mandar dos aquí A la mansión ¿Ya? Yo Dos calabazas Ay no Me has quitado Las dos calabazas Cabrón Y no tienes dinero No, pero bueno Me ando una calabaza Cojo una moneda Y tres para adelante Te enseño Que verdad Que se puede hacer eso Tú vas para adelante ¿Eh? Y bueno Un punto voy en la mierda Ya no Bueno ¿Qué punto? Sí, vamos Por tres puntos Vale Vale Ya está, ¿no? Yo ya he hecho mis pozos Digo mis pozos ¿En mis barcos? Todos hemos hecho nuestro barco Vale Paso cuatro Voy yo Dar un punto de victoria Hola Ya está ahí Y cojo carta Y cojo carta Y va a ser esta Y avanzado a este señor Y está aquí Y cojo esta Y cojo un señor Y cojo un señor Esto es cada ficha de... De tres Me imagino Consigo dos puntos de victoria Por cada ficha de cosecha De tres a dos En tu tapete de jugador ¿Por qué te tapete? Un tablero Vale, pues Consigo este Y en el... En este momento cojo ¿Pone ahí el... ¿Quién ha traducido el reglamento? ¿El final? ¿En los créditos? Espera un momento Mira, no me confundí Mira, veis Si ponen los créditos El tonto No hay crédito Vale Traducción de aquel puerto Arran La chica de ese... De... Sí, tal Vale Sefiní, ¿no? Todos hemos cogido una Sí Fase cuatro Yo No, fase cinco Fase cinco Me toca a mí Yo consigo Yo o muevo el tío uno O una mayoría Está... Está yendo mucho Ya está Venga, ahora Puntúa Bueno, no ¿Qué coño? Espérate No No, tío Sí, tío Puntúo Con un verde aquí Que son seis puntos Una Dos Y tres Puedo así un poquito Treinta y seis ¡Se pone en cabeza! ¿Y qué más puntúo? Tú sabrás Uno y dos puntos Son una mierda Ah, bueno, espérate ¿Cómo era esto? Si yo lo pongo en el pozo Pues los maíces que hay Los maíces Uno o dos Dos por maíz Uno, uno El pozo es uno Y este Esos son dos Por cada uno El tipo que tú Lo pongo en el pozo Son uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Un, dos, tres Cuatro Y tres Va, voy ya Por pozo Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once Once patatas Cuarenta y cuatro Ahora aquí Por cada patata libera un punto Otro once Al cincuenta y cinco Ala No está No va a barrer Voy yo Yo Aquí En la granja De esta escuela Dos, cuatro, seis Ocho, diez Cuarenta y tres Y el otro va a ser No Me voy a estar quieto Y ganaría Uno, dos Tres, cuatro Y cinco Y tú Un punto por ese Y yo el tres Pues hala Hala Sefinino Última run No, soy yo Juegos Mierda, tío Eso me ve a mi mal Y a ti muy bien Ah, bueno, entonces cambiamos la regla Si a Diego le dijimos Claro, hay que cambiarlo Oye A ver Vaya 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 Hay que reponer Reposición Esto viene Justo Esto es que Cobra Vaya 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 Yo soy muy desesperado A ver Ir reponiendo Mira Toscuérris Yo repongo Yo repongo No, eso también Si puede Eso significa Elige dos dedos Embarcación Y puntuados puntos de victoria Igual a la suma de sus capacidades Del número que tiene Sí Ok, vamos Empiezo yo Moviendo ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí? ¿Voy a ir? ¿Voy a ir a la fase 3? ¿Qué me interesa a mí? ¡Qué ronto! ¡Ya! Pues empiezo yo. Este lo coloco... Última ronda, señores. Pues venga, empiezas acá. Estrella. Picas. Pica. Pica al delivery. Rombo. No tengo ya rombo, pero un poco la tonalizarra. ¿Ah, sí? Sí, ya no tengo. Me da un poco igual en verano. Vete a dejarme. Cuatro. Corazón. Corazoncita. Corazoncito. No, pero puedo pagar una moneda para ponerla donde yo quiera, ¿no? Sí, no tienes moneda. Ah, sí. Venga. Te estoy acostumbrada a la derecha. ¿Cuántas vamos? Cuatro. ¿Ya? Quinta. Trebol. Trebol. Sexta diamante. ¿Cómo era diamante? Pago una moneda. Sí. Sétima estrella. Estrellita. Hostia. No me queda añadida. Pues no. No me queda añadida. Pues ya está. Se acabó. ¿Yo no? Sí. Le dan una moneda. No. 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 Un puntillo. Un puntillo. Bien. Cifra. Un puntillo. Por favor. Dos puntos. Un punto ahí. Te subo. Un puntillo. Bien. Cifra. Un puntillo. ¿Pero por qué te has puntuado tú ahí? Porque acabas de coger uno de uno Amigo, es con maripulado dos Sí, te lo he puesto Bueno, la de tres no te la has sumado, te has sido tú, ¿no? Sí Te he puesto la de uno Puedo pagar una moneda y coger uno que yo quiera, ¿no? Sí Me interesa eso Si consigo nueve, nueve libres ¿Cómo era esa mierda? Si consigo nueve libres, puedo conseguir una verdecilla Vamos a poner escalavazo, es ahí a muerte Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Ocho Cien Voy yo Sí Pues Una grabaza ¿Esto tiene que estar junta? No, pero que hayas recolectado Que esté libre Vale 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 Pues pago dos monedas Para coger dos O sea, he pagado las dos monedas porque soy el último Sí, sí, solo tú Pues ya No, me falta mi otra Bueno, pero Ah, vale Las que no se van a acabar, ¿no? Pero Si se acaban, pues La de vuelta ¿Qué, queda mi amarillo o no? ¿Ya? Ven Fase tres Fase tres Avanzo uno Y vamos a conseguir la palma La calabaza Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Si no hay de ocho ¿Pero qué? Ocho No, 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 no Tienes que ir repartiendo Tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho ¿Pero qué? Eso va al máximo cien Ah, o sea, pues coge seis La de siete y la de uno No Coge la de siete Y luego si te llega Coger la de uno Este tío lo dejo ahí Que no te va a llegar O lo voy a coger yo Tía, claro No tienes monedas Entonces no puedo Claro, no puedo Despejarlo, tío Yo no contaba con eso No contabas con todo Claro, no sabía que eso no se podía Bueno, pues me sobran No, sí, claro Claro, digo Si me sobran Lo que estoy viendo es que Tiene un hueco además Si solo coge En esta última No podrás coger tres barcos En esta sí cogen tres Ah, vale Si viene ahí He dicho Igual que los barcos Igual que la de Colocar muñecos Tres barcos En la última son tres De aquí consigo Un tío verde Y podría meter Uno Y tres ¿De aquí o de aquí? De arriba como siempre Pero son las mismas Da igual Pero no se puede coger La de siete Quita la de siete De aquí Ah, ya, eso Y meto tres, tío Ahí Sí Voy yo Pues doy Una calabaza ¿Ves? Ya aquí me molesta Ya Mira, se hace así Si de hecho esto ya no sirve Y cojo tres Como que no soy la puntuación Un, dos, tres Y una moneda Vale Y yo no puedo decir Cobre, destino, cojo barco, ¿no? ¿Cómo? Tienes que coger barco, claro Si no, no puedes Es que me ha matado Yo no sé qué podía esto Claro Y contaba con despejar Los nueve Contaba con tu astucia Para conseguir otro tío verde Quitó este Uno Y me llevo este Que es para avanzar Tres Gano una moneda Y lanzo tres Uno, dos y tres Digo El maíz Que son dos Un puntillo Seis rábanos Ojo de este Y de todos los tíos Ahí Eh, eh, eh Que se ha ido a la casa de al lado Y gano un tío verde Vale Yo ahora cojo Tres mazorcas Tres mazorcas O tres puntos O tres puntos O tres puntos Y avanzo un tío verde Y avanzo un tío verde Y yo ahora Bueno, recolecto estos dos Dos puntillas Y uno Y yo Son Pues doy Dos mazorcas Para una moneda Y me cojo Este Y avanzo dos Y seis mazorcas Y yo Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Y cinco Yo anuncio verde Y mando solo uno Me adelantamos el barco Hace rato Está el veinte O el diecinueve Ojo de vivo Ya está, ¿no? Sí Vale Fase cuatro Yo un punto Y empiezo eligiendo Carta De aquí, ¿no? Sí Vale Vale Ojo de esta Meto un señor aquí ¿Esto qué es? Eso es que eliges dos barcos Y sumas los dos Me cobro todos O seis puntos Sí Ah, sumaría Por ejemplo El cinco Y el seis Y sumas Unce puntos Y una moneda ¿Si hay empate La mayoría? Eh... Es lo típico De serivide No sé qué No sé Voy a mirarlo Eso es importante Empatado con la loseta de fase Más baja Rompe el empate Es decir Yo la rompería Porque tengo la fase buena Digamos una hora de juego Digamos una hora de juego Moneda Moneda Meter uno Al 22 Claro Tú me la vas a empate Para romper el empate Vamos Venga ¿Qué quieres? Bueno Puntúa Muñecos verdes Puedes puntuar Estas tres muñecas No tengo Puedes puntuar dos Bueno Bueno Vamos a ver Este Uno por cada calabaza libre Uno Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho 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 Puntos Y este sería Uno Dos Tres Cuatro Ocho Y ahora Un punto Y cuatro puntos Cuatro puntos más Un, dos, tres, cuatro Vale Voy Y ahí me queda Punto este Son cinco puntos de victoria Y dos Al 22 Es el empate que ha hablado Claro Pero él lo rompe Porque no sabía yo esa mierda Ala Ya está Y ya está ¿Y ahora cuántos tíos tengo ahí? Seis Pues seis puntos más Igual que él Y ahora yo Me lo he dejado en la mierda Vamos a ver El pozo No, pero igual que no Yo tengo cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece puntos Pues trece al veintis Pues trece al veintiséis Fíjate No, trece Sí, no Trece más tres No, dieciséis Mierda Tío, es mucho Son mucho Vale Aquí Pues dos, trece, ¿no? Pues dos, trece, ¿no? No Trece más dos, quince Quince Lo... Ya, no, arroba Un, dos, tres, cuatro, cinco Treinta y dos Treinta y dos Pues listo Vale, puntuación fina No, espera, espera Y cuatro puntos No, arroba Dos, puto Diego Yo no me lo he dado en las veinte puntas Ahí Ya No se me ha dado en un puño punto Y todo esto Vosotros me voy a llevar la mitad Yo me lo voy a llevar La mitad Y a dónde ha llegado Claro Va a ganar Antonio De hecho yo me he quedado uno De llevarme a todos Vale, pues puntuación fina O sea, tiene que estar en el... Un punto de historia Porque la moneda sobra Ante Yo uno Yo nada Yo Uno, dos, tres, cuatro Cinco puntos Va, ahora Siete puntos por cada color tapado Yo he tapado entero el diamante Pues siete puntos Buah, yo eso ni lo he tenido en cuenta Veinte y nueve ¿Cómo, cómo? Que yo he tapado entero el diamante Y eso te da siete puntos Si tapas un... Un tipo de terreno entero ¿Y eso cómo lo sé yo? Pues mira a ver si... No tiene ninguno entero tapado ¿Por qué? Porque tiene diamantes Se ven Los tréboles se ven Las estrellas se ven Los picas se ven Y los corazones se ven Te han faltado dos Para tapar el corazón Sí No, no Sí, sí, sí Vale Ahora Dos puntos de historia ¿Y eso eran siete puntos? Sí Cada propiedad no puntuada Yo no tengo nada Propiedad no puntuada Sí, la granja y los puertos Sí, la granja y los puertos El subpuntivo verde Dos puntos y no los puntúas Nada Eh... Bueno, y los tíos verdes Que no hayan usado Nada No Pues a ver, la puntuación del puerto Yo me llevo Seis, siete, ocho, diez Doce, diecinueve Veinte Veintidós Veintidós Uno Y dos Veintidós 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 Tienes que cambiar el marcador Ah Y esperate que ahora viene Y ahora vamos a la mitad De a donde hayas llegado Mierda Cuatro Nueve Diez Once Quince La mitad de quince Diez 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 Veintiséis Redondando arriba Ocho No más Yo trece Trece Pues treinta y uno Un, dos y tres Y ahora los bonus Yo tengo veinte puntos Die Y diez Y diez ¿Por qué veinte? Ah Por la mayoría Claro ¿Y tú ya empatamos? Sí ¿Quién te la obesidad más baja? Dos Hostia Ya pero aún así A dos puntos Tío Qué ruina Y tú Te llevabas cinco Cinco Hostia Qué putada Dios que lo de los empates ¿Dónde estaba aquí? Treinta y tres Da igual Regálame un punto Estoy en la mierda Me ha habido hundido Cabrones Ciento diecinueve Dos puntillos Me queda en la mierda Pero bueno Bien Vamos a lado Pensaba Yo cuando estaba explicando Me daba impresión De que todo esto Como que tenía mucho azar Que era excesivamente azaroso Pero no Al final sí que Tenía que gestionar bien Pues me ha gustado mucho El euro Es un euro Ligerete Que al final Tienes que ir Pensando bastante Las cosas Y no invita a la P No De hecho Apenas hemos tenido Algún momento así Muy puntual Que te atascas Pensando Pero no Está bien Está guay La mecánica De coger las losetas Eso quizás Lo más interesante Lo del turno O sea que Eligen El beneficio De elegir y tal Sí Bueno Pues dejad los comentarios Que os pareció la partida Los llantos de Diego Sí Porque no hay partida Sin llanto Y eso que nos ha quedado Último en la miseria Como yo Pues eso Así estaría Da igual Ahora llorará Porque ha salido No Si hubiese hecho eso Si hubiese hecho eso Si hubiese hecho eso ¿Sabes que si como Como el 16 16 16 Rondas más antes Pues que si hubiese hecho esto No se hubiese hecho nada Ahora lo dirás Cuando cortes Ahora lo decimos Para que sepan que lo hacen Simplemente Esto Ha visto Ha visto Ha visto Ha visto Ha visto Bueno como siempre Si ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Pues dale a me gusta Es que no me gusta Todo a ti Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!